¿Qué es el Concurso de Ovibella? En Portugal, que aunque figura en la lista de premios como un tercer premio, en realidad es un tercero absoluto, o sea, solo hubo un primero, un segundo y un tercero, o sea, el tercer mejor aceite del mundo. Y el top 10 de Iberolium de la guía española, que eso ahí, gracias a Dios, siempre estamos en un lugar muy bueno. Así que, en general, sí, contentos. Se puede mejorar, como siempre, pero contentos. Bueno, concluye una campaña que ha estado marcada por la crisis sanitaria. ¿Qué balance, en general, hace de las ventas, de la distribución y de cómo se ha dado? Bueno, ha habido que reinventarse un poquito. Es verdad que las ventas bajaron. En este caso, en concreto, en cuanto al aceite con de Mirasol, como casi toda la venta que se hace, es directa en el molino. Bueno, entonces, ahí no hubo mucho cambio, pero sí, en general, las ventas han bajado y ha habido que saber adaptarse. Solo por una cuestión de prudencia este año, probablemente haremos un poquito menos de producción para no tener excedentes el año que viene. Pero bueno, nos iremos adaptando. Lo importante es que, al final, el COVID parece que está controlado, parece que estamos volviendo a la normalidad y que, bueno, lo que tenemos que hacer es recuperar nuestras vidas y ya está. Pues cuéntenos un poco cómo se presenta 2022. Pues 2022 se presenta increíble. No, bueno, se presenta increíble. El sábado pasado, el día 23, recogimos el aceite para la aceituna, para el aceite con de Mirasol y lo estuvimos elaborando. No tenemos resultados todavía porque no hay ningún concurso todavía, pero lo que sí que es cierto es que la cata nuestra interna nos ha dicho que es el mejor aceite que hemos elaborado en la historia. ¿Cuáles han sido las condiciones de este año para que esa primera cata que ya habéis hecho dé esos buenos resultados? Pues la climatología no ha acompañado del todo, pero sí que es cierto que hay una parte de la finca en concreto, que es un trance que se llama mudapelos, que año tras año nos suele sorprender porque, o bien por el suelo, o bien por la orientación y por las horas de sol, o bueno, por la suma de todo, suele tener la mejor calidad de aceituna de la finca. Y este año en concreto se dio la circunstancia de que pudimos obtener aceituna en buena calidad, porque en general el resto de la finca, como el resto del término municipal, la aceituna está muy tocada por la falta de agua, está muy arrugada, pero justo en ese trance estaba bien. Entonces, en primer lugar ha sido la aceituna, que ha sido soberbia, ha sido espectacular. A la hora de recoger y de recolectar el fruto, este año hemos sido especialmente cuidadosos por las condiciones de este año, por las circunstancias de este año, pero íbamos recogiendo no ya árbol por árbol, sino rama por rama. O sea, había árboles donde decíamos la rama de la izquierda sí, la rama de la derecha no. Y eso nos ha permitido tener un fruto excepcional, y en la almazara al final se ha traducido en un aceite absolutamente excepcional. Nosotros estamos entusiasmados, tanto nosotros dentro de la compañía como algunos catadores que la han probado fuera este fin de semana, nos dicen que es el mejor aceite que hemos hecho nunca. Bueno, pues vamos a ver qué premios cosecha este aceite, por tanto, con buenas perspectivas se presenta este 2022. Y también hablas de otros proyectos, como por ejemplo la Ruta del Agua, de la que también participa Conde de Mirasol. Pues sí, este año hay novedades, porque la Ruta del Agua, que es un proyecto que presentamos aquí hace años, y que era un viaje en moto en solitario hasta Kenia, que se hizo en el 2018 desde el Cairo para financiar un pozo. El pozo se financió y está funcionando. El segundo proyecto iba a ser una vuelta, o sea, un viaje desde Sudáfrica hasta Kenia en la moto para financiar un huerto. Se paralizó por el COVID primero, y segundo por la enfermedad de mi padre, y no se pudo hacer. Pero el huerto está financiado, se consiguió la financiación. Bueno, entonces en enero salgo en la moto desde Ciudad del Cabo hasta Kenia, como prometí, para dar final al proyecto, y la gente se tiene que sentir muy orgullosa, porque entre todos, y aquí ha ayudado mucha gente de Ruta y de fuera de Ruta, hemos cambiado la vida a un poblado entero de 180 personas. O sea, hay un poblado que hace tres años no tenían nada, y este año, pues por ahora llevan un excedente de 300 kilos de tomates, que me mandaron el otro día en una foto. Bueno, ha hecho referencia a la enfermedad de su padre, nos dejaba hace pocas semanas, y no sé si un recuerdo para un impulsor de ese aceite de mirasol y de todo lo que está dando, todos los frutos que está dando en los últimos años. Sí, así es, él fue el creador, él fue el que tuvo la idea original, y él que puso en marcha este proyecto, y a partir de ahora pues intentaremos estar a la altura. Lo que es cierto es que este año, que es justamente el año en que él comenzó la campaña, pero luego no la pudo ver terminar por semanas, las botellas llevarán una fecha en la botella conmemorativa del año, en homenaje a él, y en Ruta no, porque los habitantes de Ruta siempre tienen un precio especial, porque aquí se les trata con cariño y siempre ha sido así y seguirá igual, pero fuera de aquí esa botella es conmemorativa, es un año especial, se venderá a un precio completamente diferente, y lo que queremos es rendirlo homenaje a él.